Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? Sí. Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. El día que... ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se fijan que bien se la saben? Ok. Los pobres dicen, la responsabilidad de que cambie México es del gobierno. Y la responsabilidad de que el día que yo me retire todo esté bien es del seguro social. Porque el gobierno es el responsable. Y si eres pobre, así te enseñan a pensar. ¿Ok? Ahora, la gente pobre también dice, si hay la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es quién. Mi familia, exactamente. Mi papá, mi mamá, o te dicen, cuando te casas, tienen muchos hijos para que cuando estés grande, ¿quién te mantenga? Tus hijos. O te dicen, este, mi hijita, lo mismo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico. Cásate. Es buen partido para que él te... Para que te mantenga. Y me mantenga a mí también. ¿No? ¿A poco no? Bueno. Y este, y la gente pobre también dice, sale, bueno, la familia. Y luego, como pensamos así, entonces si a alguien le va bien en la familia, ¿qué es lo primero que empieza a pasar con esa persona? Si empiezas a ganar buen dinero. ¿Qué hace la familia? Te pide prestado, exactamente. ¿A quién le han pedido prestado dinero? Levante la mano. ¿Ok? ¿A quién le han pagado? Levante la mano. Y cuando le cobras, y cuando le cobras a tu familia, ¿qué hacen? ¿Te pagan? ¡Se enojan! Exactamente. Ay, ya te cambié el dinero. Tú y tu maldito dinero. Pero, ¿saben por qué se enojan? Porque están entrenados mentalmente a que es tu obligación mantenerlos. Porque esa es la forma de pensar de los pobres. Y si a ti te han pedido prestado, si tú has pedido prestado y no has pagado y te has enojado, es porque te han enseñado a pensar así. La otra fórmula de los pobres es, sale la tesorito, ¿no? En la televisión. Ahí dice, ahora vas a ver, mijito. Le vamos a rezar a la virgencita para que nos ganemos la... ¡Lotería! La lotería, exactamente, ¿no? No estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es un juego, y si me gano la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, los viajes que quieres, todo lo que quieres, es el día que te ganes la lotería, entonces estás en la mentalidad de quién? De un pobre. Entonces, esta es la mentalidad de los pobres. El gobierno tiene que cambiar al país, mi familia me va a mantener, y ojalá, Diosito, que un día me gane la lotería. Ahora, ¿esta fórmula normalmente funciona? No. Qué triste, ¿verdad? Pero hay gente que se lo cree, hay gente que se lo cree, que dice, ese es el problema, ese es el problema, salvemos a México, ese es el problema, tú cambia, yo no tengo que cambiar, tu gobierno cambia, yo no. A mí avísenme cuando México cambie, porque yo cambio también, ¿no? Yo aquí me espero sentado. Entonces, la clase media tiene otra fórmula, ¿quieren saber cómo piensa la clase media? La clase media piensa como el papá pobre de Robert Kiyosaki le decía que tenía que hacer. Lo primero que tienes que hacer es ir a dónde? A la escuela. Y en la escuela, el objetivo es que saques buenas calificaciones, y si así lo haces, la promesa es que vas a conseguir, ¿qué? Un buen trabajo o un trabajo seguro, ¿no? Es la palabra favorita de la clase media, es seguro, un trabajo seguro. Y luego, te dicen, con el dinero que ganes, pues dice, vas a ganar muy buen dinero de trabajo. Pero bueno, vas a ganarlo. Y con lo que salga de ahí, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué? Ahorrarlo, exactamente, ahorrarlo. Ok, entonces vamos a analizar esta fórmula. De entrada les pregunto, ¿esta forma de pensar está un poquito mejor que esta? Sí, claro. Pero vamos a analizarla. ¿La escuela es importante? Súper importante, inmensamente importante. Ok, pero la escuela tiene un problema. El problema de la escuela, no de los maestros, no del sistema escolar, no de México, del mundo entero. ¿De dónde es el problema? Del mundo entero. Pero es que el sistema escolar está incompleto. En la escuela te enseñan algo muy importante que se llama educación académica. ¿Cómo se llama? Importantísimo. Importantísimo. Leer, escribir, matemáticas, física, química, el 16 de septiembre, bla, 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 todas las fechas, todo eso. Es información académica. ¿Es importante? Sí. Obviamente que es muy importante. Pero luego también te enseñan otra educación que también es muy importante, que se llama educación profesional. ¿Cómo se llama esa otra educación? Porque la promesa es que tengas un trabajo, ¿qué? Seguro. Entonces te enseñan una profesión. Ejemplos de profesión. Doctor, abogado, comunicólogo, enfermera, contador, etc. Son profesiones. Son profesiones, ¿ok? ¿Es importante la educación profesional? Claro que sí. Pero hay un problema muy grave. La educación que no está incluida en el sistema escolar es la educación, ¿qué? Financiera. Y ojo, no porque vayan a LITAM tienen educación financiera. No porque vayan al TEC de Monterrey tienen educación financiera. Educación financiera es aprender a ser empresario. Educación financiera es aprender a ser emprendedor. Educación financiera es aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Educación financiera es aprender a legalmente imprimir dinero. A crear dinero. A crear empleos. A crear progreso. Eso es educación financiera. Algunos de ustedes les dijeron, oye, cuando seas doctor o cuando seas enfermera y te gradúes, ¿así es como vas a pagar menos impuestos legalmente? ¿A alguien les enseñaron eso en la escuela? A nadie. Eso es educación financiera. Entonces, ese es el problema. No estoy diciendo que no vayamos a la escuela. Lo que estoy diciendo es que el problema de la clase media es que vamos a la escuela pensando que absolutamente todo lo que tenemos que aprender en la vida está en la escuela. Ese es el problema. ¿Está claro? Pues date con el de junto, dile, hasta ahí está claro. Dile el de junto, dile. Hasta ahí está claro. Hasta ahí está claro. Ok. Ahora. El trabajo seguro. La gente dice, voy a conseguir un trabajo seguro. Yo les pregunto, y más que nunca hoy en día, ¿existe algo así allá afuera como un trabajo seguro? No. 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 Pero hay gente que dice, pues yo sí tengo un trabajo seguro porque yo tengo una plaza sindical y a mí nunca me van a correr. Saludos, luz y fuerza del centro. ¿No? Cuando las cosas no están funcionando, tiene que haber correcciones. Tiene que haber correcciones. No existe un trabajo seguro. Si el negocio va mal, vas a acabar perdiendo tu trabajo. No existe el trabajo seguro. Pero la clase media piensa que sí, que hay un trabajo seguro. Y luego te dicen que hay que ahorrar. Y yo les pregunto, si pones tu dinero en el banco y lo dejas ahí, lograste ganarte 20 mil pesos y dejas tu dinero en el banco por 10 años, ¿en 10 años esos 20 mil pesos te van a comprar lo que te compraban 10 años atrás? ¿En una cuenta de ahorros? ¿Eh? No. Porque la inflación crece más que la tasa de interés que te dan. Pero la clase media piensa que ahorrando, poniendo el dinero en una cuenta de ahorros, va a tener su futuro. Entonces les pregunto, ¿cuántos de ustedes sienten que esta fórmula hoy, en el 2009, funciona para salir adelante? Nadie. Ok. Pero, les pregunto también, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que la mayor parte de la gente en nuestro país, en nuestro México, y en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en toda América Latina, la mayor parte de nuestra población crece con una educación que está entre esto y esto. Levante la mano, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? En eso. Ok. Y eso es lo que pasa, un poco más para acá, un poco más para allá. Ahora, hay otra situación. Cuando viene una crisis económica mundial como la que estamos viviendo ahorita, ¿qué le pasa a los pobres? Se hacen más pobres, los pobres se hacen más pobres. ¿Y qué le pasa a la clase media? Se hacen pobres. ¿Cómo se hacen pobres? ¿Quieren ver el camino de la clase media a la pobreza? Va a estar feo, no importa. Lo que pasa es esto. Está la clase media con su trabajo seguro. Digamos que más o menos ahí la lleva. Digamos que tiene un trabajo privilegiado donde no solo la lleva, sino que le va muy bien y le sobra dinero. Perfecto. Viene una crisis económica y ¿qué empieza a pasar con muchas empresas? Empiezan a cerrar o tienen que gastar menos dinero, tienen que producir de otra manera, cambian la mano de obra de un país a otro, las cosas cambian y pierdes su trabajo seguro. Entonces, la clase media se da cuenta que lo único seguro del trabajo seguro es que seguro ¿qué? Seguro te corren, exactamente. Si hay problemas, seguro te corren. ¿Ok? Mira, muy bien. Los que no lo han leído, habla de dos ratoncitos. Hazte cuenta como un ratón rico y un ratón pobre, ¿no? Les dejan de poner el queso en el laberinto donde estaban y un ratoncito dice, me voy a ir a otra parte a buscar el queso porque aquí ya no hay queso. Me estoy muriendo de hambre y ya no hay queso. ¿Y qué hace el otro ratoncito? ¿Se acuerdan? Se queda y se enoja y dice, ah no, aquí ha habido queso y aquí tiene que volver a haber queso. Yo no me voy a mover de aquí porque aquí tiene que estar el queso y aquí está el queso y aquí está el queso y no se mueve. Y el otro se va a la aventura, no tiene nada seguro, pero se arriesga a ver si hay algo mejor en otro lado y el otro se muere de hambre esperando que vuelva a haber queso. Es lo que le pasa a la clase media en una crisis. Se queda esperando a que haya otro trabajo seguro. Y entre que se quede esperando otro trabajo seguro y lo busca, la mayor parte no lo encuentra porque hay menos trabajos. Es así de sencillo, hay menos trabajos. ¿Y empiezan a gastarse qué? Fuerte, ¿empiezan a gastarse qué? Si es que los tenían. O incluso ven un anuncio en la tele o un tío les dice, lo que tienes que hacer es regresar a dónde? Para tener más educación profesional y que puedas conseguir otro qué. ¿Y eso funciona para todos? Para la mayor parte de la gente no. Y entonces estás dándole vueltas aquí y no funciona y no funciona. Y un día te enojas tanto y ya no tienes dinero que te empiezas a enojar y a manifestarte en contra de quién? Del gobierno. Y empiezas a exigirle que el gobierno cambie las cosas porque el gobierno tiene que cambiar y el gobierno no sé qué. Y como esto, el gobierno tiene un... Para cambiar las cosas hay un proceso que dura años. ¿Cuánto dura? ¿O se pueden arreglar las cosas de una semana a la otra? Por supuesto que no. Y como entonces aquí no tienes una respuesta, empiezas a pedirle dinero prestado a quién? Y como tu familia era la que te pedía dinero prestado a ti, tampoco tienen. Entonces amanecen un día rezándole a la virgencita todos juntos para que se ganen qué? ¿Qué? Esa es... Noticias. Pasaste de la clase media a la pobreza. Vuéltense con el de junto y díganle pobre, díganle pobre. Entonces, el primer paso es observarnos. El primer paso es darnos cuenta de qué tamaño es mi contexto. Por eso Robert Kiyosaki te dice, si las palabras que estás repitiendo todos los días y tu energía está concentrada en estas cosas o en estas cosas, tu futuro está o aquí o aquí. Así de sencillo. Ahora, hay una buena noticia. ¿Quieres saber cuál es la buena noticia? Bueno, que están los ricos. Está la mentalidad de los ricos. Porque los ricos, cuando hay una crisis, ¿se hacen más pobres? ¿Qué pasa? Esa es la única pieza de educación financiera que todos tenemos muy clara en la vida. En tiempos de crisis, los pobres y la clase media se hacen más. Y los ricos se hacen más. Ricos, exactamente. Entonces, la opción es observar cómo piensan los ricos y empezar a pensar cómo los ricos. Porque si vinieron a esta conferencia para que yo los cite en una manifestación para ir contra el gobierno, están en la junta equivocada. En esta conferencia y en la filosofía del padre rico, nos gusta el sistema tal y como está. Así como está, está bien. Lo único que queremos es que la gente juegue como juegan los ricos. Es todo. Y el objetivo de esta conferencia es decir, en vez de resistirte a las cosas como están, decir, ¿por qué no me subo y juego como juegan los ricos? Eso es todo. Entonces, ¿quieren saber cómo piensan los ricos? Pregúntenme, Marco Antonio, ¿cómo piensan los ricos? Pregúntenme, venga. Eso. Porque el público lo pidió en forma espontánea, con mucho gusto se los voy a decir. Los ricos la tienen clara. Si tú eres un niño que crece en un hogar rico, y me refiero a un hogar que es rico legalmente, con ética, con moral y legalidad. No estoy hablando de delincuentes, no estoy hablando de narcotráfico, no estoy hablando de cosas ilegales. Estoy hablando de familias ricas de dinero. ¿Han oído ese término de dinero viejo? Familias que por generaciones y generaciones han tenido dinero, etc. En una familia de dinero viejo, en una familia rica de verdad, lo que sabes desde chiquito es que tienes que ser dueño de tu propio ¿qué? Negocio. Ahí está la clave. Sé dueño de tu propio negocio. Y después de que seas dueño de tu propio negocio, tienes que aprender a hacer ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Exactamente invertir, porque el dinero que se va a producir aquí, la clase media lo trabaja y lo ahorra. El rico crea un negocio y luego inversionista profesional. Digo profesional, porque un profesional, ahorita voy a regresar a eso, sabe exactamente lo que hace. Pero vamos, antes de darles la número tres, voy a regresar aquí. Tenemos que entender muy claramente qué es un negocio. ¿Quién estuvo ayer en la conferencia de Blair Singer? Levanten la mano. ¿Quién no estuvo en la conferencia de Blair Singer? ¿Quién no ha estado en ninguna conferencia? ¿Quién está aquí, pero su mente está en su casa? Blair Singer nos explicaba en la conferencia de ayer qué es un verdadero dueño de negocio. Porque el problema es que la gente dice, ah, claro, yo tengo una tienda de abarrotes, yo soy dueño de mi changarro. Yo soy dueño de mi changarro, yo soy dueño de negocio. ¿Ese es un dueño de negocio? ¡No! Siento romperles el corazón, pero no. Si tienes que presentarte a trabajar, no eres dueño de negocio. ¿Cómo sé que soy un dueño de negocio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la clave? Es muy sencillo. ¿Seré dueño de negocio o no seré dueño de negocio? ¿Cómo puedo saber si soy o no soy? El negocio produce para ti. ¿Quién más? Otra respuesta. Muy bien. El micrófono está bonito, si lo abren se sirva más. Abran el micrófono, hombre, que está muy difícil. Ahí está, ya, ahora sí ya puedes hablar. Oh, que la canción. Cuando el dinero sigue generándose aunque tú no estés en la empresa. Cuando el dinero sigue generando... Generándose aunque tú no estés en la empresa. Ok, si no me abren los monitores de aquí, nada más oigo... Necesito que me den... Cuando el dinero se sigue generando aunque tú no estés en la empresa, ¿dijiste? Sí, eso fue lo que dije. Exactamente, gracias. Un aplauso a los otros amigos que hablaron por acá. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Si yo estoy dormido y estoy generando dinero, soy dueño de negocio. Si yo tengo que estar físicamente trabajando para que se genere dinero, no soy dueño de negocio. Ay, me rompieron el corazón. No soy dueño de negocio. Sí, no. Aunque tengas tu préstamo. Aunque tengas... No, no importa. Si tú no has creado un verdadero negocio, tienes que estar físicamente presente. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me impactaron mucho. Porque yo dije, yo trabajo muy duro. Muy, 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 muy duro. Trabajé muy duro 12 años. Me pasé hambre. Pasé un montón de problemas para llegar a tener... Atín al precio de ahí para acá. Las cosas ya cambiaron. Pero fueron 12 años de estar trabajando muchísimo, muchísimo. Y yo no generaba dinero más que cuando estaba físicamente presente. Entonces, el problema de esto es que tú estás gastando dinero las 24 horas del día. Estás dormido, estás gastando dinero. Porque estás pagando la casa en donde estás. Estás pagando el aire acondicionado, o la luz, o el agua, o el teléfono. Te lo cobran las 24 horas del día, ¿sí o no? Pero solo produces dinero cuando estás trabajando físicamente. Entonces, un verdadero dueño de negocio es aquel que tiene la posibilidad de crear dinero cuando está físicamente presente y cuando no está físicamente presente. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, perfecto. Entonces, de ahí... Y ahorita voy a regresar a este tema. Pero de ahí me convierto en inversionista profesional. ¿Por qué inversionista? ¿Por qué no puedo...? Les pregunto algo. ¿Puedo ser un inversionista profesional sin haber sido dueño de negocio? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, tienes experiencia, exactamente. Audio, ¿le pueden subir, por favor? Estoy empezando a... O a acabar a fónico, si no le suben. Háganme cuenta. ¿Quién ha sido papá o mamá? Levante la mano. Ok. ¿Quién no sabe que ha sido papá o mamá y lo ha sido? No. 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 ¿Quién ha creado una familia? Ok. ¿Una familia es un negocio? Sí. Claro. Es un negocio. Hay que hacer cosas muy similares al negocio. Entonces, un papá o una mamá que ya fueron creadores de ese negocio, de esa familia, si ven a otro papá o otra mamá nuevos y dicen, oye, yo voy a crear una familia. Y tú le dices, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu plan? Y este de acá te dice sus planes. Si tú ya lo hiciste, ¿puedes darte cuenta si le va a ir bien o le va a ir mal simplemente con escucharlo hablar? ¿Con escuchar lo que trae en la mente? Claro, porque tú ya lo hiciste. Puedes reconocer a otro dueño de negocio. ¿No? Entonces, hazte cuenta que les digo, origel de alfaviruchis, se reconocen. Dicen, claro, yo te entiendo. La misma cosa. Entonces, un dueño de negocio reconoce a otro dueño de negocio. Entonces, por eso, cuando vas a invertir tu dinero, lo vas a invertir en el negocio de alguien más. Y solamente si tú creaste ya un negocio exitosamente, puedes saber si te va a ir bien o mal poniendo tu dinero ahí. ¿Me explico? El ahorrador pone el dinero en el banco donde una persona que también es empleado, que no es rico, le da consejos de cómo hacerse rico. Pero no es rico. Está luchando como tú para salir adelante y lo hace de buena intención. ¿Pero tiene la educación financiera? No. Y eso es lo que pasa. Ahora, el dueño de negocio sabe algo muy importante. Sabe que tiene que usar esto que se llama RDO. ¿Cómo se llama? RDO. RDO, que no es el nuevo RBD, ni mucho menos. RDO significa recursos de otros. ¿Qué significa? Fuerte. ¿Qué significa? Recursos de otros. Recursos de otros quiere decir que puedo usar mi dinero o el dinero de quién. Puedo usar mi tiempo o el tiempo de quién. Puedo usar mis ideas o las ideas de quién. Puedo usar mis sistemas o los sistemas de quién. De otros. Esa es la enorme diferencia. El rico usa recursos de otros. ¿Me explico? El pobre dice, para hacer dinero tienes que tener dinero. La clase media dice, hay que trabajar duro por el dinero. El rico dice, voy a aprender a crear un modelo que genere dinero y voy a buscar a alguien que me dé su dinero a cambio de que yo se lo trabaje aquí, se lo regrese y le siga dando dinero toda su vida. A cambio de eso yo creo en un negocio sin poner mi dinero. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad!